y bienvenidos de un nuevo vídeo bueno es el tercero y llevamos cansaditos porque este es el tercero cuarto tercero ahorita nos dirigimos exactamente acabamos de dejar lo que es la corona y nos dirigimos hasta el barrancón el barrancón que para mí es nuevo y para ustedes creo que también existirá algo de barrancón en algún documental o algún vídeo de youtube algo no bueno allí es donde este es la historia del camión del pica que en la subida pues él perdió el impulso y se vino de retroceso y se fue en ese barranco que es un barranco inmenso de altísimo y allí se fue ese camión pues más creo que se acabó entonces ahorita nos dirigimos al barrancón y de ahí surge el nombre o ya se llamaba barrancón perfecto vamos a pasar antes por el túnel que pasa en medio de la calle o como es después de eso ok de acuerdo para mí el trato esto es nuevo nunca había pasado por aquí no aquí no había caminado en mi primera vez por acá en otro camión hacemos la pausa por dónde por aquí aquí ok de frente y dejar esta olla bueno vamos sigamos con las tomas épicas del pulgarcito ustedes dirán por qué graban cada carro que baja pues es muy difícil ver que baje uno más que todo un vehículo de sencillo no se va a ver acá en esta zona porque son unas partes muy altas si es de que es aquí solamente se ve lo que es el el toyota más que todo 4x4 verdad el crucer más que todo ese tipo de vehículos es el que sube en estas calles así que nos encontramos a unos dos minutos quizás de llegar a lo que es el barrancón verdad cuando yo estaba pequeño era el hobby no baja baja agua en esta zona yo hacía esto y baja el agua venía con una gran sed y ponía esto aquí y aquí tomaba agua así de natural de peña como dicen y bajaba ya yo el niño así pequeño aquí tomaba el agua así nomás así se hacía la pocita aquí ya tomar lástima que no hay ahorita no ahorita no estamos en verano yo sé que hoy si venimos en invierno en mayo así existe la posibilidad que es que si aquí baja el agua y ahí pasa así para abajo y qué interesante por el agua si las piedras así verdad y como el agua me rompe con todo como es de la canción una gota de agua sobre una piedra abre un orificio perfecto mire ese es el material como se llama es piedra o tal petate como en estos al puja a tal puja es una un tipo de piedra a la prosa y pero por donde surge el tal puja será que hace ruido cuando se va quebrando aquí van a ver nombres extraños señores nombre es donde bueno los pueden encontrar allí en el diccionario del calixto salvadoreño porque éste es son los nombres al estilo salvadoreño tal puja mire ya le vamos a mostrar a las personas donde vamos allá dejamos las torres dije de santa lucía ese es el microondas el microondas le dicen y qué onda hay con ese microondas bueno allí es como una base de repetidora a repetidora y para para todo lo que es los canales de televisión es una repetidora que le 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 da señal a la radio la chévere cadena central y a todo lo que es las las autodifusoras de acá el salvador del salvador verdad bueno pues aquí vamos llegando ya lo que es el barrancón este barrancón como pueden apreciar aquí es un barrancón y la calle pasa en medio en medio del barranco señores yo venía está con miedo porque yo va a ser barranca barranca a ambos lados dije yo barranco a este lado porque éste sí lo tiene miren si no necesitas una vez y un gran barranco me juega no me vamos me dejo vaya entonces yo pensé que hace el barranco este lado a este lado sí pero este lado no lo cumple o pero gran barrancón y mire señores esto es un peligro innato men y yo como estás está el fuego de palo ahí mejor nos pasamos rápido porque no voy a hacer que yo sea del suertudo más que lanzar que el manejo aquí fue la historia allí en esa parte fue donde se vino el camión así para abajo y fue a caer hasta allá hasta allá y se vino el retroceso ahí hay una piedra donde la niña voló para arriba pegó con la cabecita en la piedra y allí pues perdió la vida perdió la vida así es y estoy ya triste para mí hace poco todavía habían ajá habían lo que es partes del vehículo pero más creo que ya lo sacaron de ahí ajá verdad pero sí ese barranco tiene como aproximadamente unos 400 metros de elevación ajá un hombre sí está alto la verdad mi hermano así es bueno pues ya llegamos aquí a lo que es el el barrancón sí y luego pues nos dirigimos a a el conacaste donde llegamos al primer cantón ajá al primer caserío ah es un caserío sí el caserío que se llama el serrón el serrón sí ajá allí allí vamos a tomar otro donde vamos a apreciar también verdad sí y aquí pues ya vamos a una elevación más o menos como unos 3,000 pies de altura 3,000 pies solamente es que desayá que desayá solamente miren vean al amigo miren ajá ajá con una pedrita que se borrone de por ahí no botan hermano no botan sí vámonos no ve no ve non ve chéle aquí si está feo miren saben lo que me gusta también que resto de aves mi hermano y aquí está bonito y con un día se puede pero los niños los niños de antes creo que disfrutaban todo esto usted era pulsado como dios de no cuántas ardillas mató un día de ocho barras de seis barras no hay señores una cajada y ahí se ve ahí se ve así aquí en el entendamos no hay una que sea permanente una cascada o algo que sea permanente que esté todo el tiempo no hay nada esto solamente sucede nomás en el invierno cuando baja el agua del cerro de arriba así es bueno vamos a llegar hasta la curva y finalizamos ahí con saludos o algún chambre que tenga alguna otra historia aquí son después no amarrita ok aportamos a tener diga miren aquí pueden apreciar lo que es ese cerro como que mi estómago no me mando aquí aquí está no hombre bueno más arriba lo vamos a apreciar mejor ahí arriba y vámonos aquí no me gusta estar donde donde les voy a explicar donde se puede el vehículo verdad mi hermano no siente no se sentirán adrenalina las personas cuando pasan aquí con el carro bueno aquí las personas pues ya están acostumbrados ah sí pero imagínense ustedes en estas calles un desperfecto mecánico de un vehículo imagínense ustedes bueno ahí es el viejo de tarea no hombre miren va miren miren un desperfecto mecánico miren que yo ya estoy siendo desperfecto mental miren miren como se ve hay un sope ahí abajo sí espérenme voy a desquitar le voy a tirar una escupida allá está allá va allá va allá va miren miren como se ve el sope de aquí el pantalto con la escupida que tiró el sope es que casi le pego con la escupida solamente ubiquen señores amigos miren esa parte del cerro que está aquí ya estamos arriba de la corona ahí va la curva esa miren 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 venimos acá aquí fue el accidente del carro esas son las piedras que te dijo verdad no sí pero el vehículo se fue allí ah pues entonces yo estoy mintiendo señores vamos a donde fue exactamente pero sí vistas de adrenalina si alguien parece de divertido como yo no venga por estos rumbos la verdad la verdad que está algo ancha la calle pero quiero eso no si la vista está un poco aquí fue solamente con imaginarme lo siento que me da derrame que acá la mía aquí fue donde se fue ahí está la piedra donde perdió la vida la niña ¿cuál piedra es? esa piedra donde están esos dos palos esos dos palos secos aquí miren señores ahí el vehículo se fue aquí y allí pues pegó un salto voló la niña y pegó aquí tenemos más o menos unos 400 metros de altura 400 metros de altura a eso verdad y al fondo la impecable ciudad de Santa Ana bueno quiero decirle que en el fondo del barranco hay un nacimiento de agua donde es increíble pues porque estamos viendo que aquí es como un desierto verdad y allí pues si hay un pocito de que él no o sea si allí hay agua siempre siempre pero vamos a ir vamos a ir a visitarlo después pues yo me aprecio que viene una moto para abajo verdad si porque esto esto va a ser un clásico esto va a ser un clásico con cuidado no señores miren como pasadorías ahí está miren el barrancón hey mi hermano se va a moto peluche adiós mis flores se llamaba aquellos diciembre entonces aquí terminamos sí aquí terminamos después nos quedamos al próximo episodio señores ¿para dónde vamos al próximo episodio? vamos al palo de Conacaste palo de Conacaste es el gran palón ese mi hermano no no ahorita ya yo creo que ya está se secó y bueno pero siempre pero ¿por qué está famoso? el nombre como el Conacaste el Conacaste sí vamos vamos al próximo episodio vamos al próximo episodio chau 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 Gracias por ver el video.